Y los amantes del deporte, en concreto del atletismo, bueno pues están de enhorabuena en Estepona porque al menos ya hay un proyecto de iniciarse, que se inicia ya en breve una escuela de atletismo en Estepona y para eso está con nosotros Javier Bermúdez, que él pertenece a este club. Muy buenas tardes Javier. Buenas tardes. Y bueno, estábamos hablando antes de empezar que parece ser que, hombre, pues las obras en el recinto ferial, esa pista polideportiva para poder correr, ha propiciado que esto empiece a arrancar, ¿no? Sí, hombre, la idea de hacer una escuela de atletismo o de alguna forma dedicar el club, prestar una atención a los más pequeños y formar en el atletismo, era una idea que teníamos muchos integrantes del club desde que se fundó. Pero claro, el gran hándicap que nos hemos encontrado siempre ha sido las faldas de instalaciones. Claro, claro, ¿cómo enseñas atletismo? ¿Cómo haces una escuela? ¿Cómo preparas a pequeños o ya jóvenes si no hay un sitio donde hacerlo? Y probablemente las instalaciones del recinto ferial han sido un acicate importantísimo y desde luego algo que nos ha animado a lanzarnos este primer año a ver cómo sale la cosa y esperemos que todo, estoy convencido que todo va a salir bien y que, bueno, la actividad va a ser muy satisfactoria para todos. Bueno, ¿se puede apuntar cualquier persona, Javier? Los niños, las niñas, chicos más metidos en años como adolescentes, adultos, ¿cómo habéis enfocado el proyecto? Bueno, en principio la actividad está abierta para todo el mundo, o sea, no solamente para pequeños, sino también adolescentes, incluso personas que sean senior y que ya tengan una inquietud de veintitantos, treinta, o sea, está abierta para todo el mundo. Todo el mundo que quiera participar y que quiera practicar atletismo puede hacerlo y desde luego esto es una forma, es un mecanismo, un cauce por el cual estas personas van a contar con un asesoramiento técnico de personas que están muy cualificadas por no solamente correr, es echarse a correr, sino también tiene su técnica, tiene su preparación, en fin, digamos que es una actividad abierta para todo el mundo. Qué duda cabe que el mayor interés se ha levantado en los más pequeños, ¿no? ¿Los más pequeños es de qué edad? ¿Puede ya un chico estar en el club de atletismo? ¿Lo tenéis aquí? Permíteme, sí, que te diga un poco las categorías, ¿no? Pues tenemos nacidos desde el 2008, 2000 en adelante, o sea, desde, digamos que la primera categoría sería pre-Benjamín, que es nacido en el año 2008, y de ahí en adelante pues tenemos todas las categorías. La intención es que estos niños lleguen a competir en distintas pruebas que se hacen a nivel provincial, comarcal, y quién sabe, incluso podemos sacar de aquí a un campeón olímpico, nunca se sabe, te puedo adelantar que hay un par de niñas y un par de niños que son espectaculares. Que ya tienen un nivel, que lo llevan en los genes. Pues sí, claro, es que eso se nace también en parte. Se puede entrenar, pero claro, hay que nacer con la predisposición. Pero si tú no tienes esas cualidades innatas y no las desarrollas, no las fomentas, no las acrecentas, pues claro, es difícil. Aquí hemos tenido un olímpico, Miguel de los Santos. Miguel de los Santos. Y te puedo contar que la experiencia que él me contaba de cómo entrenaba puede parecer un poco de risa, ¿no? Quizás entrenaba con unos medios muy precarios, ¿no? Es verdad, él la ha contado aquí en alguna ocasión. Y claro, estamos viendo que podemos llegar a ser uno de ellos, ¿verdad? Bueno, bueno, debo decirte que no solamente es correr, o sea, la intención, sí, 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 vamos a intentar. Bueno, esos ya son los profesores, los monitores los que van a ir encauzando según las cualidades de cada niño a una disciplina determinada. Pero que en principio queremos hacerlo, queremos destinarlo a, o queremos que todos practiquen de todo, ¿no? Salto de altura, longitud, vallas, todo. De hecho, el club está haciendo un, bueno, dentro de nuestra modesta economía, ha adquirido un material que es necesario para desarrollar las actividades, ¿no? Ojalá algún día podamos tener una cuerda de atletismo en condiciones, ojalá podamos tener un gimnasio donde poder entrenar los saltos, donde poder refugiarnos el día que llueva. Claro, porque ahí estáis un poquito a merced de las inclemencias del tiempo. Estamos intentando buscar alguna solución a esto y, como no, siempre la colaboración del Ayuntamiento y de la Delegación de Deportes, que sí, en este aspecto, es fundamental, ¿no? Y entonces necesitamos, nos han prestado los vestuarios de, tenemos nuestro horario de vestuarios del Muñoz Pérez, que está muy cerquita. Bueno, que está cerquita. Sí. No haría falta algún sitio donde poder practicar sobre techo el día que llueva, o incluso los saltos, en las vallas, porque te insisto en que el entrenamiento de un medio fondista o de un velocista, también incluye la posibilidad de practicar saltos, en fin, o incluso jabalina, peso. Yo creo que, vamos, estoy convencido de que a un niño le ponen una jabalina en la mano y les va a resultar algo muy pintoresco y divertido a la vez, ¿no? Aquí estamos viendo la convocatoria que tuvisteis hace unos días. Bueno, como germen de la actividad y para pulsar un poco la afectación de la misma y para, bueno, pues para, de alguna forma, hacer una especie de prueba cero, ¿no? O de piloto, de episodio cero, como se dice en televisión, ¿no? Durante este verano, después de la feria, una vez que ya se limpió aquello de todas las atracciones de feria y demás, convocamos un día a la semana, concretamente los miércoles, a todo el mundo que quisiera participar en la actividad y los monitores. Ahí vemos a Luis Merallo y a José Emi Jiménez también detrás, que son los dos. Sí. Y a Jacqueline, que también es una persona que se va a dedicar, vemos ahí en primer plano a las tres personas que se van a dedicar al tema de la escuela, José Emi, Luis y Jacqueline. Y, bueno, era una actividad totalmente abierta a todo el mundo, o sea, venían muchos chavales, como puedes ver. Ha habido una afectación estupenda, porque nos hemos reunido allí hasta 40 niños entrenando en el cinto ferial. Sí. Y, bueno, pues va a ser un espectáculo. Ojalá todo siga adelante y ojalá podamos, dentro de unos años, acordarnos de esta primera experiencia en el cinto ferial. Exactamente. Una vez que tengamos el estadio de atletismo. Todavía podemos apuntarnos a la escuela, ¿no? Sí, sí, por supuesto. De hecho, esta mañana mismo una amiga, me he tropezado con ella por la calle y me ha dicho, oye, ¿y tal, mi niño y tal? Y ya se ha hecho la prescripción esta misma mañana. O sea, ¿cuántos días vais a entrenar? Según las categorías, imagino. Claro, tenemos que esperar. Se están haciendo prescripciones ahora mismo. En principio, la idea es hacer grupos conforme la demanda, conforme las personas o los chavales o los mayores. Pero, ¿un mínimo de un par de días a la semana? Sí, sí. La idea es hacer entrenamientos de 5 a 7, lunes, miércoles, martes, jueves. Dependerá del grupo. Y, bueno, pues, sí. Luego también habrá la posibilidad de poder quedar el viernes, poder quedar el sábado. Si hay alguna prueba en Marbella o hay alguna cosa. De verdad que es espectacular ver las competiciones de pequeño y engancha mucho porque es digno de ver. Y además, si estamos promocionando el deporte, que es salud, que es lo primero, Javier. Por supuesto que sí. Ya sea cualquier deporte. Este no estaba en este programa. No teníamos club. Había mucha gente que le gustaba correr, que le gustaba este tipo de actividad. Ya tiene donde enmarcarse. Y, sobre todo, el deporte es salud. Es relacionarse con otras personas. Crear un grupo de amigos de una actividad saludable. Oye, puede cambiarte la vida, ¿no? Sí. Yo, de esta forma, quería matizarte una cosa. Que la delegación de deporte sí ha tenido la actividad de atletismo. O sea, ellos sí han tenido durante muchos años. O sea, no es que seamos pioneros estrictamente. Es una iniciativa privada. Esto es una iniciativa totalmente privada, de un club privado, que cuenta con el apoyo del ayuntamiento. Como no puede ser otra vez. Que si no, no podríamos tirar para adelante. Pero sí es verdad que la delegación de deporte sí ha tenido una actividad de atletismo con distinta suerte o distinta aceptación, dependiendo de los años. Pero nosotros, la idea que tenemos no es tanto como hacer una escuela de atletismo, como se ha venido haciendo a nivel de colegio y demás. Sino hacer algo que los niños puedan competir. Federarlos y que puedan competir. Sí, como hacen ahora los chicos del fútbol, del baloncesto, pues ellos en atletismo. Efectivamente. Esa es la idea. O sea, de alguna forma, el sistema de club privado a nivel fútbol-baloncesto en Estepona, que sabemos que hay bastante... En fútbol hay, creo que son tres clubes los que están actualmente. Y en baloncesto, pues tenemos los clubes amigos de baloncesto, pues ellos actúan de esas... Habrá muchas más disciplinas que habrán... También tendrán sus niños y sus escuelas. Pero queremos funcionar de forma similar a este tipo... Bueno, el sistema es el mismo, ¿no? Y quién sabe, a ver si podemos contar con algún patrocinador en algún día, alguna empresa local. Oye, pues aquí que vayan ya viendo los patrocinadores. Hombre, te puedo decir que Nerja, por ejemplo, es un referente del atletismo nacional. Y es un club atletismo Nerja. ¿Nerja? Y es a nivel nacional. ¿Por qué no Estepona? Oye, pues un poquito ir de la mano de Nerja. Bueno, en este tipo de cosas lo importante es ver cómo lo han hecho otros, dónde radica la clave del éxito y copiar lo que sea copiable y mejorarlo si se puede. ¿Esto irá por cuotas, me imagino? ¿Cuotas mensuales? Claro, de alguna forma tenemos que pagar todo el gasto que conlleva la actividad. O sea, y tampoco entendemos que ojalá pudiéramos hacerlo gratis, ¿no? Pero tampoco las cosas gratis se valoran. Yo creo que es importante un compromiso por parte de todo el mundo que el chaval que comience quiera seguir haciendo eso, ¿no? Y que tenga una obligación, que asume una obligación que en cierto modo se ve de alguna forma defrendada por el pago de la cuota. Claro, si a veces nos apuntamos al gimnasio y no vamos, estamos pagando, imagínate. Sí, no, un poco eso, ¿no? Que se valore la actividad y que la madre diga, niño tienes que ir que has pagado, ¿no? Sí, sí, que quédese todos los meses aquí con la cuota. Eso es, no, de verdad que no queremos ganar dinero con la actividad, simplemente... Cubrir. Cubrir. Y se está pidiendo una cuota mínima de 15 euros al mes. Bueno, 15 euros ya está muy bien. O sea, con eso se cubre absolutamente todo y, bueno, una matrícula de 25 euros, que eso es para el seguro médico y las fichas federativas. Porque queremos... Es muy importante. Claro, queremos estar a nivel de cualquier otro club dentro de nuestra modestia, porque somos personas que hemos empezado con esto el club de hace muy poquito tiempo y la escuela de atletismo va a ser una experiencia nueva para este curso. Pero sí queremos, de alguna forma, ambicionar y mirar alto. Si tenemos algún niño que en algún momento pueda competir y que pueda ir a algún sitio y llevar el nombre de Estepona, que eso es importante también, pues estaríamos súper orgullosos. Pero para eso tenemos que estar federados y tenemos que cumplir con una serie de requisitos administrativos, burocráticos, que son imprescindibles para conseguir esta finalidad. Y quién sabe si algún día, cuando tengamos... Y ya me pongo un poco reivindicativo. Cuando tengamos unas instalaciones donde se pueda practicar el atletismo de una forma más... Más adecuada. Más adecuada. Más adecuada. Porque tampoco no queremos ser profesionales, simplemente tener unas instalaciones donde poder, igual que hay un campo de fútbol 7, y yo soy muy futbolero, que hay una pista de atletismo donde, ¿por qué no?, podamos hacer un campeonato provincial de juveniles o de benjamines. De verdad que es una cosa muy buena para el pueblo, para el buen nombre de nuestra imagen exterior. Y luego un espectáculo. Y lo que tú decías antes, estamos haciendo deporte. O sea, es algo fantástico. Pues, Javier, tenemos un número de teléfono para que podamos llamar por si, oye, queremos inscribir a nuestro hijo, a nuestra hija, o nosotros mismos nos queremos inscribir, porque, oye, nos apetece nunca estar para empezar a practicar un deporte. Si alguien con 22, 23, 24 años quiere estar ahí, quiere asesorarse por nuestros monitores, desde luego que está abierto para ellos también, claro. Pues, ya tenemos 666-744-5550, y luego tenemos otro 622-89-3248, en el que pueden llamar, inscribirse, oye, pues preguntar. Tenemos este, bueno, yo imagino que esto lo estamos repartiendo. Sí, se está repartiendo. Además, lo estaba consultando para dar la dirección del correo electrónico. De un correo electrónico. Incluso de una página web, de un blog y en Facebook, pero bueno, en cualquier buscador se pone atletismo a Estepona y sale cualquier referencia directa y ahí también están todas las normas de la normativa de la escuela y todos los requisitos para la inscripción y, en fin, toda la información que se requiera para estar informado sobre la actividad. Pues ahí tenemos, ese es el cartel del Club de Atletismo de Estepona, temporada de octubre a junio, el día 15 ya, pistoletazo de salida, me imagino. El día 15 ya tenemos, quiero decir que hay bastante afectación, o sea, que hay bastantes niños ya inscritos. Estoy convencido de que mucha gente está en la duda de inscribirse o no y que el potencial es grande. No, el potencial es grande. O sea, porque cuando tú tienes una actividad de primeras como es esta y un poco desconocida y un poco, es una práctica deportiva, digamos que no de las más punteras del país, ¿no? O sea, hemos fútbol, baloncesto, fútbol sala, en fin. Pero es un deporte de masas como otro. Tenis, incluso tenis, pádel. Pero cuando la actividad arranque y si tuviésemos la suerte de poder empezar a participar en competiciones, que esto se dé una información también aquí en televisión, se dé en la radio, salga en el periódico, salga en el anuario, en el Jugador 12, las distintas revistas que puedan hacerse y la gente vea que el hijo del vecino ha participado y que ha corrido, seguro que todo eso, claro, eso digamos que es un incentivo y que por eso yo estoy convencido que el potencial de la actividad es muy grande y Estepona tiene un potencial a nivel deportivo grandísimo, no solamente en bicicleta, no solamente en fútbol, no solamente en baloncesto, sino en atletismo. Y hay muchos críos que podrían canalizar, que igual no se le da bien la pelota y que le gusta hacer deporte y que, ¿sabes? Que estoy convencido que el potencial de la actividad es muy grande. Alternativas deportivas. Es muy grande, es muy grande. Y esta es muy buena. Sí. Pues Javier, gracias por acompañarnos, mucha suerte. Y ya me, bueno, ya iremos a ver cómo funciona el club, cómo funciona la escuela y a ver los chicos, ¿qué nos cuentan? Otro día queremos saber qué nos cuentan ellos, ¿te parece? Ojalá podamos arrancar, ojalá podamos conseguir los modestos objetivos que nos hemos marcado para esta temporada y que esto sea el principio de una larga trayectoria. Pues seguramente que lo será. Todo se empieza así, poco a poco, pero con buena letra y sin pausa, ¿no? Como se suele decir. Bueno, vamos a poner todo el empeño. Todo el empeño. Pues nosotros vamos a la publicidad enseguida, después esta alternativa deportiva que se crea en este Pona, este club de atletismo que pone en marcha esta actividad y que ya lo saben, que se empieza ya, hay que apuntarse si quieren comenzar en el mundo del atletismo. Hacemos una pausa y volvemos enseguida. ¡Gracias!